Hay pruebas donde ellos se meten por la ventana, no entraron por la puerta, entraron por la ventana, se robaron los ahorros de su mamá, ellos tienen negocio de comida en la quebrada, son hermanos, los están diciendo que son pareja y no son pareja, son hermanos. Familiares y amigos de los hermanos Milka y Jesús N., detenidos por policías estatales el jueves en Acapulco, bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán para exigir que las autoridades ministeriales retiren los cargos que se les imputan y los dejen en libertad. Se trata de los jóvenes presentados el viernes como presuntos responsables de un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, registrado a las 10.10 de la mañana del 19 de septiembre en el centro joyero de la avenida 5 de mayo, en donde resultó lesionado Tomás N., un policía preventivo de 50 años de edad. Tras el ataque contra cuatro agentes de la patrulla 0138, se desplegó un operativo en el que fueron detenidos un hombre y una mujer con armas y droga. Sin embargo, los familiares de Milka y Jesús señalan que aproximadamente 20 minutos después de la operación policíaca, agentes del estado ingresaron a distintas viviendas del barrio La Guinea y en una de ellas capturaron a los hermanos cuando estos se encontraban comiendo con su familia. Queremos justicia porque son jóvenes trabajadores. La muchacha tiene un bebé, su bebé está llorando, necesita a su mamá. Estamos de acuerdo que agarren los culpables y los busquen, pero estos son inocentes. Señalaron tener grabaciones en las que se muestra la irrupción de los efectivos y el momento en que los jóvenes fueron sacados y golpeados de la vivienda frente al pequeño hijo de Milka. Para salir con una medalla puesto, que fue un éxito, una operación, agarran a los inocentes. Entraron, los chavos estaban comiendo, los insultaron, los golpearon. La familia denunció que cuando fueron detenidos no llevaban ningún objeto, armas, droga o equipo táctico como informaron las autoridades. Pese a que su situación jurídica no ha sido determinada, temen que Milka y Jesús sean vinculados a proceso por presuntos delitos que no habrían cometido, por lo que exigieron que se revisen las pruebas que presentaron para demostrar su inocencia. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.